El amor es de una vez Si se apodera el corazón de la verdad Y es que el amor es importante Honestidad mediante Pues no se llama amor si no hay sinceridad No es tan solo decir que me quieres Tienes que saberlo demostrar Si crees que no sale el sol cuando no estoy Si necesitas de mi ser para tu ser Si sientes que te falta el aire A punto de asfixiarte Y queman tus sentidos hasta enloquecer Pues entonces has diferenciado Puro sentimiento del placer Ciertamente el amor es un vuelo Es abrir el cielo y hallar tu vergel Porque consideras que es puro y es todo Encontrar el modo de fundirte en él Pero solo si ha de interesarte Aprender el arte de querer Yo no te culpo por tu forma de sentir Pues soy humano y no soy quien para juzgar Mas si ha de ser tu referente Amar concretamente Es dibujar tus sueños en la realidad Las cadenas que pintan el deseo Más te aferran a la libertad Échale mano a la simpleza del sabor De un dulce beso de color angelical Y abrázame tímidamente Y di si lo que sientes No te transporta al mundo sobrenatural Yo te amo y me entrego a mi modo Que es el modo auténtico de amar Ciertamente el amor es un vuelo Es abrir el cielo y hallar tu vergel Porque consideras que es puro y es todo Encontrar el modo de fundirte en él Pero solo si ha de interesarte Aprender el arte de querer De querer, de querer, de querer